Espero que estén excelentes, que estén teniendo una linda tarde y noche, dependiendo desde donde nos ven. Un placer para mí poder estar acá, poder dar inicio con lo que es esta sala informativa. Mi nombre es Morialis Delgado, para los que no me conocen. Soy licenciada en Comunicación Social y también tengo un negocio inteligente que trabaja para mí 24-7. Que eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. Justamente siguiendo un poco lo que era el hilo del video, creo que justamente todos nos damos cuenta, y con la pandemia se vio mucho más, de que los negocios digitales hoy en día son los que están comandando todo lo que viene en la parte económica. Porque los negocios tradicionales se quedan un poquito atrás. Es como esa famosa frase que se escucha por ahí de que o te digitalizas o mueres. Entonces es parte justamente de lo que vamos a ver aquí. Yo esta oportunidad la conocí de la mano de una gran persona que hoy es mi mejor amigo, es mi familia, es mi mentor, Heriberto Bustamante, una persona de la cual voy a estar agradecida todo el tiempo justamente por brindarme esta oportunidad, en un momento donde yo estaba buscando hacer otra cosa más. Porque no tenía tiempo, porque el dinero no me estaba alcanzando, porque estaba sintiendo que estaba perdiendo un tiempo de mi vida en algo que no me gustaba, que era justamente un trabajo como atención al cliente, en la parte presencial en una compañía telefonía. Sentía que no estaba creciendo, sentía que me faltaba mucho más y que podía dar mucho más. Soy una persona que siempre ha querido ayudar a la gente, siempre esa fue mi vocación, de hecho por eso estudié comunicación social, porque quería informar a las personas y quería justamente transmitirles información valiosa. Y hoy en día conseguí justamente también seguir con ese propósito dentro de lo que es este negocio. Yo ahora voy a pasar a compartirles la información, esta información que ha cambiado drásticamente parte de lo que es mi vida, que me ha llevado a poder recorrer lugares como por ejemplo Europa, y me ha ayudado también, y he podido ayudar a mi familia justamente con eso. Así que, ahí les voy a compartir pantalla, voy a analizar si se ve todo bien. Vamos a ver por acá, perfecto. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida a lo que sería esta presentación de negocios donde vamos a hablar justamente de esta compañía maravillosa, que es Global Intergold, ¿no? Quiero ponerles un ejemplo bastante sencillo. Como hace mucho tiempo nosotros creo que no nos imaginábamos que íbamos a poder pedir a través de un celular, un auto que estuviera a la puerta de nuestras casas y nos llevara a algún lugar, ¿no? Eso justamente es un sistema novedoso. ¿Y qué es lo que hizo nuestra compañía? Pues bueno, se basó en ese modelo de negocio para poder generar también un mayor impacto con lo que hace la compañía. ¿Y qué es lo que hace nuestra empresa? Pues bueno, Global Intergold, o VGOS, conecta a los compradores con los principales proveedores de oro a nivel mundial. Algo que es bastante interesante porque justamente las personas que quieren o que hacen justamente esto son personas maravillosas como Dimitri Aschenov, que es el presidente, y Georgi Foucesi, que es el director de desarrollo. Dos personas que están siempre enfocadas en lo que es el crecimiento de la compañía, por eso ya tenemos una trayectoria de 12 años. Tenemos más de 3 millones de clientes a nivel mundial, ya que tenemos presencia en más de 150 países. Yo, de hecho, actualmente me encuentro en Argentina. Y tenemos acá más de mil millones de euros en activos. Algo súper importante porque no es una compañía que recién está empezando a capitalizarse, sino que ya tiene una trayectoria y una capitalización. ¿Por qué oro? Pues algo bastante sencillo, la realidad de poderlo entender, a pesar de que en el momento en que me lo preguntaron, yo lo único que conocía, por ejemplo, de oro, o lo único que entendía de por qué el oro era valioso, era porque mi abuela me regalaba prendas de oro y decía que lo tenía que guardar, pero no tenía una conciencia real de por qué era. Y acá justamente lo vamos a poder ver. Primero porque nos protege contra la inflación. El oro es un valor eterno libre de injerencias políticas. Es una riqueza real, por eso de hecho justamente nos permite también tenerlo como una herencia, ya que el oro aumenta su valor con el tiempo. Además es un instrumento financiero reconocido en todos los países. Y estos lingotes están certificados por lo que es la LBMA y la DMCC, que son certificaciones bastante importantes, que lo que avalan es que sean lingotes de 999 pureza sobre 1000 y que sean justamente de 24 kilates. Tenemos un ecosistema financiero, GeekOS, que es espectacular, donde vamos a poder encontrar distintas formas en las cuales poder poner a trabajar nuestro dinero. Tenemos oro, criptomonedas, notas convertibles en acciones y NFT. Así que de eso vamos a hablar ahora, de estas oportunidades empresariales. Tenemos la forma de poder ser o socios comerciales de la compañía, donde nosotros vamos a poder leer los términos y condiciones que la compañía nos pide para poder ser exactamente de estos socios comerciales. Y podemos ser clientes compradores. Una persona que es cliente comprador es el que entra en lo que es la plataforma, compra un lingotito de oro y ya. Como si lo hicieras, por ejemplo, a través de lo que sería Amazon. Pero bueno, Amazon sabemos que no vende lingotes de oro, pero nuestra compañía sí. Entonces podemos ingresar allí, comprar el lingote y allí termina nuestra relación con la empresa. O podemos ser socios comerciales, que es lo que yo hago al día de hoy y lo que hace mi compañera que después les voy a presentar. Tenemos acá que nuestro negocio siempre va a estar conmigo, siempre va a estar contigo a donde quiera que vayas, porque tu oficina la puedes tener en un celular, en una laptop, en una computadora. Y el ingreso siempre va a depender de ti, ¿bien? Es un negocio totalmente propio. Tenemos acá lo que son los programas de incentivo de marketing que nos ofrece la compañía, de los cuales ya les voy a estar hablando. Tenemos el primero por acá, que es el programa Goldset. ¿Bien? Como le indica su nombre, es un conjunto o un set de conjuntos de oro. ¿Bien? Tenemos que acá podemos comprar un paquete de servicios, como si lo hiciéramos a través de Netflix, por ejemplo, que con Netflix nosotros compramos un servicio que es una suscripción mensual, pero en este caso sería un servicio con una suscripción anual. ¿Bien? ¿Qué nos trae este paquete de servicios? El precio especial en la compra del oro, que es un 8% de descuento, custodia en bóvedas acorazadas sin costo, fijación del precio, porque también lo podemos pagar a plazos, lo que serían los conjuntos de oro, y tenemos una garantía de cumplimiento, además de información financiera del mercado, acceso a un sistema de entrenamiento avanzado, y la suscripción nos da la posibilidad de comprar 385 gramos de oro con descuento. A su vez, como es un programa de incentivos, nos da la opción de poder generar ganancias también. No solo tenemos ya ese valor agregado del paquete de servicios, sino que tenemos también la posibilidad de generar dinero, habiendo invertido o habiendo pagado lo que es la suscripción. ¿Bien? Podemos generar una bonificación total hasta de 2.250 euros. Eso es algo bastante interesante y que creo que modificaría la economía de muchas personas, y más sobre todo los que estamos acá en Latinoamérica. Bien, tenemos el programa Fractal, que es el segundo programa de incentivos o de marketing de la compañía. Este es un programa que es bastante interesante, por todo lo que abarca, que ya lo van a ver. Primero que nada, Global Success Managing lanzó lo que es esta misión de notas convertibles en acciones, y tiene como fecha estimada de salir en la bolsa de valores, a través de una oferta pública inicial, el 31 de diciembre del 2025. ¿Bien? Esto es algo que nos tiene a todos bastante contentos, porque vamos a tener la posibilidad, o tienen ustedes también ahora, la posibilidad en sus manos de poder ser copropietarios de una compañía valuada en más de mil millones de euros. ¿Bien? Además, como todo, necesitamos tener una parte legal, ¿cierto? Así que acá justamente les voy a conversar un poquitito, ya después todo lo que es la parte legal también, la persona que los invitó se los va a poder enviar para que lo puedan revisar detenidamente, inclusive puedan entrar a lo que es la página de ACNA y puedan revisar lo que es el registro legal de la compañía. Pero bueno, en Canadá lo que es la emisión de los títulos está registrada, o sea, está regulada por lo que es el gobierno. Además, tienen lo que es un código EASIN, que es un código internacional, que justamente lo que hace es que certifica la validez de cada una de las SNs. Además, esto lo vas a poder solicitar, que te llegue a tu domicilio, que te llegue a tu casa. Entonces, tú vas a poder tener en tus manos el documento que certifica que eres dueño de ese pedacito de la compañía. Como también tenemos beneficios, a través de lo que sería la adquisición de los títulos. Tenemos justamente lo que son las ganancias pasivas, que es algo muy sencillo donde nosotros podemos poner nuestro dinero a trabajar. Justamente cuando compramos un paquete de notas convertibles en acciones de la compañía, vamos a tener lo que es el 18% anual en más títulos. Si yo compro 100 títulos, voy a tener al año 18. 118, perdón. Y tenemos lo que es la revalorización, que justamente es este incremento, o esta suba que vamos a poder tener dentro de lo que es el... Cuando adquieres, por ejemplo, los títulos, que en el año pasado estaban en 10 euros, y hoy están costando por encima de los 70. Bien, están ya casi llegando a los 80, si no me equivoco. Justamente eso es revalorización. Si yo los compré en 10 y ya en un año los tengo en ese valor, ahí justamente incremento lo que es el precio y por eso tengo ya también una ganancia de manera pasiva. Pero después también están lo que son las ganancias rápidas, que justamente son las que nos permiten tener bonificaciones disponibles en las 48 horas, donde nosotros vamos a poder tener también la posibilidad de comprar más títulos y poder también comprar oro o retirar las ganancias en efectivo. Bien, estas bonificaciones, van a través de lo que es la recomendación también. Cuando le abrimos la cartera de clientes a la compañía, pero ya no solamente de una persona que compre oro, sino de una persona que sea accionista de la empresa. Bien. Tenemos también esto que es bastante interesante, que es el protocolo Gold Converse 1.0, que es donde ya acá tenemos parte de lo que es nuestra criptomoneda, o lo que es esta gema, para los que entienden un poco más de criptos, es una moneda que fue lanzada dentro de lo que es el protocolo, y esta compañía tiene 12 años de trayectoria, por lo tanto esos 12 años también respaldan esta moneda, además de que ya tenemos una comunidad de personas justamente, y la moneda está lanzada con una finalidad. Ya lo que es el protocolo lo van a poder leer dentro de la página, para que puedan enterarse mucho más. Solamente les comento de que vamos a tener también lo que es un, podemos generar un interés compuesto del 0.1% al día, eso se llama staking, y eso es interesante porque nuestro dinero sigue trabajando allí para nosotros. Tenemos acá también otra cosa súper interesante y novedosa, que son los NFT Metaristipus, es una nueva clase de activos que lanzó lo que es la compañía, y tenemos muchos beneficios a través de esto. Primero que nada, el precio de lanzamiento fue de 500 euros, hoy en día está por encima de los 10.000, de los 1.000, perdón, y es una cosa increíble, porque justamente acá tenemos la posibilidad de tener un arte o algún activo de manera digital, que también lo vamos a poder tener de manera física. Pero eso ya también lo van a poder chequear con la persona que los invitó para que pueda hablarle más acerca de todo esto que es súper novedoso y que nos va a permitir a nosotros también incursionar en todo este mundo en lo que se está moviendo la tecnología. Acá vamos a una parte súper interesante, que es el programa de liderazgo, donde nosotros podemos crear una carrera de oro, que eso es algo espectacular. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es aceptar o querer ser líderes, tener tres socios comerciales y acumular 50 unidades de liderazgo en toda la estructura. Y aquí es donde va a empezar la magia, porque como líderes vamos a poder empezar a tener lo que se llaman ingresos residuales. Eso no es otra cosa más que una regalía. Para ponérselo un ejemplo más concreto, tenemos por ejemplo que los escritores, como Jake Rowling, que fue la que escribió Harry Potter, o tenemos a Michael Jackson, que es un cantante que murió hace bastante tiempo y que es muy conocido, y estas dos personas siguen generando ingresos al día de hoy por todo ese trabajo que hicieron antes. Bien, como líderes de la compañía, nosotros también vamos a poder ganar por todas las compras que se hacen, que se hagan dentro de lo que es nuestra organización. No vamos a tener que recalificarnos, ni todo es acumulativo, que es lo bastante interesante. Bien, así que acá vamos a poder hacer carrera y vamos a poder generar ganancias bastante grandes y además poder ayudar y tener un equipo. ¿Cómo retiramos esas ganancias? Porque les estuve hablando de muchas formas de poder ganar dinero. A través del programa de Golset, a través del programa de Fractal, y a través de lo que es el programa de liderazgo. Entonces, bueno, es muy sencillo también, porque lo podemos hacer a través de transferencias bancarias, oro físico, o canjearlos por cualquier activo de lo que es el ecosistema financiero que tiene la empresa. E inclusive tenerlo en dinero físico. Bien, dinero en efectivo. Acá son reconocimientos por parte de lo que es nuestra comunidad, que tenemos una comunidad de liderazgo empresarial increíble. Vas a ver todos los pines que son desde Líder 1 hasta Líder 15 y los reconocimientos como Ejecutivo y Ejecutivo Oro. Tenemos también premios por parte de la compañía. Tenemos relojes de oro, de Rolex, plumas Mon Black, lingotes de oro. Y la compañía siempre nos premia bastante bien, que eso es algo que es digno de resaltar, porque muchas personas, capaz en su trabajo actual, en el día de hoy, no son bien reconocidas y aquí la compañía te reconoce súper bien por todo el trabajo que haces por ello. Tenemos también lo que es el crucero presidencial. Es un crucero donde compiten personas que están comenzando en el negocio, con personas que están comenzando en el negocio, y líderes contra líderes, para poder justamente viajar y tener un paseo por este crucero maravilloso. También tenemos lo que son estos preciosos premios, que son obviamente parte y se obtienen a través del trabajo constante y el esfuerzo. Nada cae del cielo. ¿Y cómo podemos triunfar y cómo podemos justamente llegar a eso? Pues implementando lo que es la metodología VLC de nuestra comunidad. Tenemos conferencias en línea todos los días, tenemos páginas web de soporte, reuniones de negocios en diferentes ciudades, eventos regionales, convenciones internacionales y siempre trabajamos en equipo. ¿Bien? ¿Por qué Global? ¿O por qué esta hermosa compañía? Primero que nada porque tenemos 12 años de experiencia en el mercado, lo acabamos de cumplir, cumplimos ahora en el mes de junio, estos 12 años, tenemos un producto con popularidad histórica, estamos hablando de oro, no estamos hablando de cualquier otra cosa. Tenemos lo que es un sistema rentable para el cliente y para la empresa, la empresa gana muy bien por el trabajo que nosotros hacemos y por eso nos puede pagar a nosotros también bastante bien. No tenemos autoconsumos ni recalificaciones mensuales, tenemos un ecosistema financiero espectacular donde tenemos tecnología, oro y todo lo que viene con lo que son las criptomonedas y NFTs y además tenemos un sistema educativo con una metodología exitosa. ¿Cómo inicia? Pues súper fácil, es súper sencillo porque solamente tienes que realizar un registro gratuito que te lo va a enviar la persona que te invitó a esta sala, lee con atención lo que son los términos y condiciones de la plataforma porque es importante, cumplir con la política de verificación de KIS y AML que justamente son antilavado de dinero y de que la compañía sepa que eres una persona real con la que estás haciendo justamente negocios. Adquirir mínimo un producto en la plataforma y conectarnos 100% a nuestro sistema educativo para que aprendas y para que puedas trabajar, actuar y ganar justamente con este maravilloso equipo. Así que para mí un placer poderles presentar esta oportunidad que al día de hoy me hace muy feliz con la cual ahora me dedico 100% y para mí es un honor poderlo decir y ahora también voy a tener otro honor más que es poder presentar a una gran amiga socia que me dio también este negocio, no la conocía, nos conocimos acá en Argentina, una persona maravillosa, una cosita bella que justamente va a estar acá con nosotros compartiendo lo que sería su testimonio. Así que yo te dejo a la sala, mi querida André, mi Andrea Cornejo hermosa, así que es todo tuyo. Gracias, 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 mi amor. Bueno, cosita bella siempre, siempre, siempre. Yo creo que el negocio nos juntó y bueno, las energías también somos muy parecidas y me encantó la presentación, impecable amiga, así que te felicito. Yo, bueno, tomo la sala a partir de ahora, de verdad, buenas noches para todos. Les voy a ir presentando un poquito de mi historia y cómo yo inicié acá en el negocio y digamos toda la travesía, ¿no? O sea, cómo llegué y estoy desarrollando este negocio desde hace un poco más de dos años. Permítanme compartirles allí pantalla y me dicen si pueden ver. A ti te tengo justamente en la cámara, amor, y me dice si, perfecto. Bueno, yo hice como siempre unas diapositivas bastante particulares porque yo soy bastante característica, ¿no? Y nada, es la historia contada por mí desde afuera porque obviamente hoy yo puedo ver todo lo que digamos transitado desde que emigré acá a Argentina y bueno, se los voy a resumir un poquito, espero que obviamente lo puedan tomar en consideración, se vayan a divertir conmigo, vayamos a llorar juntos, a lo mejor, no sabemos. Les cuento un poquito. Una de las frases que a mí más me identifica es esta que ven aquí en pantalla que es B es igual a C más H por A, ¿sí? Yo creo que eso yo lo conocí hace un poco más de 6, 7 años por Víctor Cúper que es un conferencista español y marcó mi vida porque me di cuenta el valor de la actitud, ¿no? Entonces, esas energías que uno emite y esa esa sinergia que uno tiene definitivamente multiplican todo lo que es el conocimiento y todas las habilidades que puedas tener y son las que van a potenciar todos tus resultados en la vida, ¿no? Entonces, me dediqué como a enfocarme siempre en eso, a tener muy buena actitud y nada, mi nombre es Andrea Cornejo, me presento un poquito, tengo 30 años, aquí en las imágenes pueden ver dos fotos súper importantes para mí. Yo también estudio comunicación social, les voy a contar eso un poquito más adelante, pero bueno, con respecto a mi familia, yo nací en Venezuela, oriunda de Maracay y pueden ver allí la foto familiar de cuando nosotros éramos chiquitas, bueno, digo, éramos más o menos grandes porque no éramos tan tan chiquitas y nada, mi papá comerciante, mi mamá docente y los dos de alguna manera se complementaban un poco porque mi mamá siempre trabajó bajo relación de dependencia, era como bastante organizada, bastante estructurada y mi papá tenía bastante personalidad para los negocios, ¿no? Entonces, esa combinación siempre estuvo en el hogar, yo tengo tres hermanas que adoro y que amo con todo mi corazón, una melliza y dos hermanas mayores y también cada una es súper, súper, súper diferente, ¿no? yo soy una de las menores con una personalidad bastante particular y bueno, que siempre los hago reír a todos, entonces, eso siempre me ha caracterizado un poquito. Y en la foto de abajo ustedes van a ver también a cinco personas que aparentemente, bueno, es una foto bastante vieja, pero aparentemente se quedaba ahí la foto, ¿no? O sea, cinco personas que estaban allí, que compartían las morochas milano, que yo las adoro con todo mi corazón, son parte de la familia también, porque ellas, digamos, son las mejores amigas de mi hermana a Dugle y mi, entonces, desde siempre me conocen desde muy, muy chiquitita y tomo también como referencia esta foto porque ya después se van a dar cuenta un poco cuando les vaya a hablar acerca del negocio que esta familia elegida también nos determina, ¿no? En la vida, entonces, les cuento un poquito más acerca de cómo llegué acá con respecto a la carrera universitaria, les cuento que yo tenía el sueño, perdón, de estudiar estudios internacionales, yo decía que yo quería viajar por todo el mundo, yo decía yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo quiero ser embajadora, yo quiero, pero apliqué dos veces a la Universidad Central de Venezuela y no quedé, quedé detrás de la ambulancia, entonces, después, empecé a estudiar idiomas modernos y no me gustó la carrera, o sea, no me gustó para nada la carrera porque yo no decía, yo quiero hablar inglés pero yo quiero hablar de una manera profesional y no quiero salir como docente, yo sabía que en Venezuela la docencia quizás no era tan bien pagada, entonces yo decía, no, yo quiero cambiarme de carrera y me cambié al quinto semestre y empecé a estudiar comunicación social que me encantaba, me encanta la comunicación social pero no me gradué, no me gradué porque tenía que trabajar y bueno, una de las cosas que me pasó de chiquita es que yo vivía en Maracay, ¿verdad? Pero estudiaba en Valencia, entonces ese viaje hacía que yo tenía que residenciarme en Valencia y para residenciarme en Valencia tenía que quizás pagar un alquiler, en principio vivía con mi hermana pero después busqué como independizarme y bueno, por eso empiezo a trabajar, ¿no? Trabajé en casi de todo, o sea, trabajé en agencias de viaje, en líneas de taxi, en call centers, de cajera, hay varias anécdotas porque en mi casa me echaban broma porque cuando yo cuento estos trabajos a mí no me pagaban, o sea, literalmente, pasó una, sucedió con dos trabajos en diferentes rubros que yo no sé si era por la inexperiencia porque era muy joven, o sea, 19 años y entonces llegaba a final de mes y no me pagaban y yo decía no puede ser y eso se quedó como como bochinche en la casa y hay Andrea que trabaja y no le pagan. Entonces, de alguna manera yo dije Dios mío, no puede ser hasta que llegó el trabajo de mis sueños, o sea, empecé a trabajar en Movistar, una compañía internacional y yo decía wow, este trabajo es el que yo quiero y bueno, estudiaba y trabajaba en ese momento pero fíjense lo importante de la fórmula, ¿no? muchísimas veces uno se da cuenta que la actitud no te la ven pero realmente en ese momento la jefa de recursos humanos dice bueno Andrea a mí me gustó tu trabajo yo sé que tú no estás graduada pero te voy a pasar para que trabajes en Caracas en un puesto ya más profesional ya trabajes como coordinadora de campañas y yo decía no puede ser mi sueño hecho realidad me mudó a Caracas no, no terminé la universidad claramente y yo decía no puede ser un trabajo profesional lo que yo quería pero resulta que la situación del país claramente no ayudaba o sea era el trabajo perfecto quizás lo que yo pensaba en ese momento porque la inexperiencia también me decía que yo quería un trabajo ¿no? pero, pero, pero en el momento equivocado 2018 o sea plena Guarimba y Caracas yo trabajaba en Altamira y eso era bomba para acá bomba para allá bomba para acá bomba para allá entonces una de las decisiones que me me pongo a pensar es bueno ¿será que me quedo acá en la zona de confort o emigro? ¿no? pero sabía que emigrar era emigrar sin título universitario sin muchísimas herramientas que a lo mejor ya yo había conseguido en Venezuela ¿no? y nada decidí emigrar finalmente en búsqueda de nuevos sueños nuevas metas por cumplir decidí ver qué pasa acá en Argentina en el 2018 emigro y estas fotos me recuerdan los primeros los primeros meses ¿no? yo empecé a trabajar en gastronomía en ese momento en el 2018 y nunca voy a olvidar la foto de la izquierda donde yo estoy con ese vestido o sea primero lo flaca que estaba claramente y segundo este que qué impresión ¿no? o sea esa foto la busqué y quedó bastante bastante marcada nada me di cuenta que empecé empecé no dejé de soñar porque yo me vine de Venezuela con una maletica de sueños y yo dije bueno yo quiero viajar yo quiero hacer yo voy a trabajar así voy a hacerme millonaria básicamente yo en mi cabeza tenía un montón de cosas que realmente cuando emigro digo esto es una pared y bueno gastronomía empezar a trabajar fines de semana empezar a trabajar en la noche completamente diferente una dinámica que si bien nunca me disgustó porque yo soy una persona que le pone onda todo y yo sabía que el trabajo no desmerece a nadie pero si fue un cambio bastante repentino ¿no? entonces dejé de soñar me empecé a trasnochar empecé a envejecer claramente y llegó un momento en donde la dinámica estaba bastante bastante fuerte ¿no? yo trabajaba básicamente 12 horas o sea literalmente trabajaba 12 horas empecé de recepcionista allí obviamente conocía muchísima gente pero era quedarme allí era quedarme literalmente allí ¿y qué sucede? la pandemia en el 2020 cambió todo perdón la pandemia cambió todo y llega a mí la oportunidad a través de Vexa que es la chica que vieron van a ver acá acá en una fotito acá está Vexa a través de Vexa llega la oportunidad de emprender en gastronomía básicamente el 60% de tu sueldo es propinas entonces cuando empezó la pandemia nosotros dejamos de percibir propinas y yo me vi impulsada a buscar nuevas oportunidades y Vexa estuvo allí para tenderme la mano para brindarme esta información que yo honestamente les digo o sea no dudé un minuto en aceptarla o sea fue una reunión con Vexa y con Heriberto que también a los dos los quiero un montón y han sido muy importantes para mí y no dudé un minuto o sea yo no entendía absolutamente nada de lo que estaban diciendo en ese momento no había NFT no había criptomonedas en ese momento nada más había títulos y mencionaban acerca del oro yo no sabía absolutamente nada pero sabía que lo quería hacer porque sabía que era una herramienta que me iba a funcionar y decido hacerlo o sea decido hacerlo y le digo bueno Silvexa vamos a hacerlo obviamente Vexa siempre me apoyó Heriberto está acá en Buenos Aires entonces también fue un apoyo en cuanto a las capacitaciones y demás y yo mientras estuve investigando 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 yo decía ajá pero ¿y a quién le digo ahora? porque vamos a ver ¿a quién le digo? bueno yo tenía presente a muchísimas personas porque yo soy una persona que puedo ser muy sociable pero tengo amigos muy 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 soy muy selectiva con los amigos y me acuerdo que en ese momento le dije a mis dos mejores amigos acá en Argentina como primeros primera opción ¿no? yo los había conocido acá porque yo cuando se me olvidó contar cuando trabajé en el restaurante trabajé por tres meses en un call center y en el restaurante a la vez o sea tenía dos trabajos y en ese call center conozco a esta señorita que está acá que se llama Enika y le presento el negocio y le digo amiga no sé esto no sé cómo es pero vamos a hacerlo literalmente fue así o sea no fue una cosa de que no bueno tú vas no 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 esto no sé esto yo quiero hacerlo y quiero que lo hagamos en grande y quiero que y quiero ver qué pasa y quiero que entiendas y quiero que aprendamos juntas y ella como yo porque a veces uno es un espejo uno conecta con la gente que es como uno me dice yo tampoco sé pero yo también lo quiero hacer y literalmente o sea empezamos a aprender juntas porque entramos básicamente muy 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 similares uno amigo también mi otro amigo mi otro mejor amigo también entró pero digamos ya como inversionista no desarrolló el negocio y bueno finalmente la que me califica ejecutiva es mi hermana Morocha que está en Medellín que me acuerdo que en ese momento ella estaba en Venezuela y para mí presentarles el negocio perdón estando en Venezuela no es que era difícil sino que evidentemente sabía que era una primero era una responsabilidad y segundo que el dinero yo decía wow o sea ya va vamos a y entonces ellas estaban dentro de mi primera opción pero yo después que pasó aproximadamente un mes un mes y medio como para yo explicarles le dije a mis hermanas le dije bueno quiero que hagamos esto también bueno mi hermana Daniela al principio me acuerdo ella como que no no entendía mucho y tipo no no estaba como con la cuestión de emprender no no sabía mucho acerca del tema pero después yo me senté con ella y le dije bueno yo de verdad quiero hacer esto y lo voy a hacer en grande y quiero que tú estés presente no sé qué y se empezó a conectar a las salas y ahí fue un motor que encendió y una chispa y ahorita nadie se imagina todo lo que está haciendo y estoy muy muy orgullosa de ella y con esas tres personas con ellas tres yo empecé a construir con ellas el negocio o sea con estas tres personas obviamente la mano de Bexabé con Daniela con Dougley mi otra hermana que entró como directa de mi hermana Daniela y con Enica empezamos a construir construir a conectarnos con las salas hemos construido un equipo valiosísimo hermosísimo las primeras las primeras fotos de las presentaciones a lo mejor no nos salían tan bien lo que era bastante loco porque éramos nosotras aprendiendo también a brindar una información yo no hablaba como hablo hoy a lo mejor en el negocio pero definitivamente empezamos a conectar y conectamos también con muchísimas personas que nos han enseñado un montón bueno acá está Yuyu que forma parte también del equipo ella es de origen libanés entonces también nos ha enseñado un montón y nos trajo a una familia argentina porque a través de ella tenemos también en el equipo a un equipo argentino hermoso entonces está bastante mixeado el equipo actualmente y nos dimos cuenta que sí podemos mis sueños se multiplicaron por los sueños de todas las personas que participan dentro del negocio yo me doy cuenta que mis hermanas quieren esto tanto como yo y que Enica también lo quiere tanto como yo y eso a mí me motiva muchísimo ¿no? una de las anécdotas más graciosas que van a conocer es esta foto que está acá esa fue una foto en Cañuelas en el primer evento que nosotros tuvimos evento presencial nosotros nosotros fuimos a Cañuelas que pónganle que es como a dos horas de acá de Buenos Aires y nosotros dijimos bueno es la primera vez que vamos a ir a un evento presencial lo que vamos a hacer es alquilar un auto y bueno nos vamos y eso fue espectacular el evento increíble fue espectacular pero resulta teníamos chofer y todo pero resulta que de regreso a las once y media de la noche nos quedamos varados literalmente nos quedamos varados el auto no encendida y yo imagínense o sea obviamente Enica y Diego estaban súper súper bien y yo estaba toda como crisiada por el tema de Venezuela porque yo decía ay esto es una provincia estaba todo oscuro estaba y yo le decía Enica no salga Andrea vamos a comer no no salga por favor no salga y al final me di cuenta que eso o sea los miedos no te pueden paralizar pero yo en ese momento tenía todo lo que yo había vivido en Venezuela y yo decía pero verdad y son lecciones que tú aprendes junto a las personas que tú quieres son personas que obviamente te vienen a enseñar no solamente en el negocio sino que te vienen a enseñar un montón en la vida he conocido a personas en cualquier parte del mundo he hecho muchísimos amigos gracias a Dios que están que conforman la comunidad con nosotros mis hermanas han podido asistir a eventos en Medellín lo que me llena muchísimo de orgullo el equipo ha crecido exponencialmente y bueno nunca sabemos de lo que somos capaces hasta que podemos lograrlo realmente finalmente bueno después de tantos retos y quizás de muchos no porque realmente el camino tiene su travesía nosotros decidimos creer para crear y empiezan los reconocimientos empiezan las calificaciones empiezan las remuneraciones empieza lo que la recompensa que simplemente es el inicio yo estoy segurísima que es el inicio de muchísimas recompensas más yo auguro obviamente que el equipo va a crecer un montón pero no solamente la recompensa es económica sino la recompensa también tiene que ver con el desarrollo personal tiene que ver con todo lo que tú logras impactar a las personas tiene que ver con lo que tú quieres como proyecto de vida yo no yo no sabía que yo quería este proyecto de vida hasta que lo empecé a vivir porque al principio yo no sabía yo decía esto puede ser un plan B plan C plan y eventualmente sé y estoy segurísima que que está dentro de mí y que ya lo tengo inyectado y ya nadie me lo puede sacar y bueno volví a soñar o sea básicamente volví a soñar tuve y tengo la posibilidad de decir hoy que para mí es muchísimo más fácil con este negocio poder volver a soñar y poder volver a idealizar o poder entender que puedo propiciar más reencuentros uno cuando sale de Venezuela obviamente sale con las ganas de comerse el mundo pero cuando está afuera se da cuenta que quiere volver y esos reencuentros para mí son muy importantes y reencuentros con mi familia con mis hermanas que tengo cuatro años que no las veo con mi papá con un montón de gente que realmente abrazo todos los días de mis sueños y me gustaría volver a verlos también tengo la posibilidad de soñar y entender y tener espacios para agradecer de viajar que es una de las cosas que más amo en el mundo de poder disfrutar de diferentes paisajes de atardeceres de la vida porque yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que el tiempo realmente es perdón que el dinero realmente es una versión de tiempo que nosotros intercambiamos nos damos cuenta que nosotros tenemos que trabajar un poquito más inteligentemente no trabajar más sino que trabajar inteligentemente para nosotros poder tener más tiempo con nosotros y poder disfrutarlo y bueno impactar la vida de manera positiva de más de un millón de personas yo digo que si tú logras tener un millón de amigos y pues ayudarlos obviamente toda la recompensa también y la satisfacción la vas a tener entonces eso también es bastante lindo un poquito de mis activos porque el otro día leí el libro del principito y el libro del principito dice que nosotros los humanos verdad y más las personas que hablamos de negocio nos gusta saber los números nos gusta saber los números y yo soy más de más de sueños más de más de cosas por lograr más de corazón que de números porque obviamente me encantan los números y nosotros sabemos que este negocio da dinero y no quería transmitir eso pero bueno para la gente que le gustan los números también está está bueno entenderlo que nosotros acá tenemos la posibilidad de eso de poder crear activos poder crear un patrimonio importante yo tengo aproximadamente un poco más de 30 mil euros en activos en diferentes activos en el ecosistema financiero y yo sé que voy a crecer un montón y que estoy construyendo ahorita que tengo 30 años la posibilidad de tener muchísima más libertad dentro de 5 años pero sé que un trabajo no me lo va a dar entonces si esto en algún momento te puede inspirar aunque sea un poquito obviamente tienes la posibilidad en tus manos las oportunidades están y yo creo que nosotros tenemos que aprender a aprovechar esas oportunidades y no tenerles miedo lo peor que puede pasar es que que te quedes en el mismo lugar y realmente cuando tú decides hacer algo nunca te vas a quedar en el mismo lugar y cuando pongo algo más es porque bueno debido a todo este crecimiento del equipo y bueno todo lo que hemos construido ya puedo decir que pertenezco a la comunidad de liderazgo y eso me tiene muy 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 contenta fíjense que este reconocimiento nos dieron a los líderes en Paraná y les quería leer la frase que dice la verdadera medida de liderazgo es la influencia nosotros no sabemos lo importante que es influir de manera positiva en las personas ahorita vivimos con muchísimo negativismo o sea muchísimas muchísimas cosas que al momento de nosotros transmitir y la influencia no es manipulación la influencia literalmente es poder transmitir un mensaje es actitud y cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia de eso y que las personas se sientan agradecidas por ese mensaje lindo ya nosotros estamos influyendo de manera positiva para que seamos más personas que vivamos felices y completas yo creo que esto es un gran camino falta muchísimo por recorrer esto es solo el comienzo pero bueno nada quería agradecerles obviamente por escuchar por estar acá por compartir conmigo esta historia si los hice reír y los hice llorar gracias y nada la intención de esto es que puedan tener una herramienta en sus manos que tengan la posibilidad de poder escribir lo que quieren hacer de poder planificar sus sueños y poder tener este instrumento para poder desarrollar muchísimas muchísimas cosas así que nada voy a dejar de compartir acá gracias 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 así que se pueden quedar acá en sala vamos a compartir un video de verdad muchísimas gracias para todos los que se quedaron 66 personas que tengan excelente noche gracias